He fracasado miles de veces. Por eso, tengo éxito. Michael Jordan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy Ricardo Pérez Venegas y pretendo con este podcast romper los paradigmas que nos alejan de vivir la verdadera felicidad. El mundo de hoy nos invade con información chatarra todos los días y por todos lados. Buscan manipular nuestra forma de pensar según los intereses de algunos que están obsesionados por el dinero o el poder. Pero nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos Contracorriente. Estoy muy contento de presentarles al invitado de hoy. Es una persona, ahora sí que no es por conveniencia, lo digo en serio y de todo corazón. Es una persona que me ha apoyado mucho, que me ha impulsado mucho y que ha significado una amistad que realmente me ha ayudado a crecer, sobre todo en el campo laboral. Y lo entenderán muy bien porque esta persona es mi jefe en el trabajo. Me gustaría introducir a un vendedor, un vendedor nato que tiene ya muchos años en la industria de las ventas. Una persona que ha pasado por miles y miles de experiencias que le han hecho crecer tanto como vendedor como persona. Es una persona que reconozco como una persona virtuosa, un buen consejero, un buen amigo y sobre todo un buen jefe. Memo, ¿cómo estás? Mi estimado Ricky, no sé qué decirte con tanta flor que me has echado ahorita, ¿no? Pues encantado de estar aquí contigo, compartiendo este pequeño espacio, muy emocionado. Y pues vamos a darle a este tema, ¿no? La verdad es que es un tema que me parece fascinante. Me gusta la idea de abordarlo y qué más aquí que lo hagamos contigo. Perfecto, Memo. Oye, para que te conozcan un poquito, me gustaría saber por qué a la gente le conviene escucharte. Y me gustaría que nos platicaras solamente un poco un resumen de tu trayectoria. Pues mira, yo tengo 20 años en las ventas, no tanto por accidente. Yo entré a trabajar a una institución financiera en el área de ventas porque era donde había disponibilidad para trabajar. A los tres meses de haber entrado a esa compañía, me di cuenta de que se estaba promoviendo un puesto administrativo. Entonces yo levanté la mano y les dije en ese tiempo a mi jefe, oye, pues yo quiero participar, yo quiero levantar la mano para participar en ese puesto porque quiero desarrollar mis conocimientos administrativos, financieros. Yo estoy estudiando finanzas, después quiero hacer una maestría enfocado en la misma línea. Y yo creo que te puedo servir mucho en este puesto. Se tardaron, no sé, como tres o cuatro meses en darme ese puesto. El puesto era coordinador administrativo. Y bueno, pues yo estaba feliz porque pensé que estaba en el lugar correcto haciendo lo que en ese tiempo me gustaba. Sin embargo, pasó, no sé, probablemente pasó unos seis meses o siete meses y me empecé a dar cuenta de que mis compañeros que habían entrado a trabajar a esa empresa junto conmigo en la misma fecha empezaron a ganar más dinero que yo. Ah, caray. Yo me quedé ahí con el mismo sueldo y ellos que ya llevan, pues no sé, una trayectoria que ya ha acumulado desde que entraron, a lo mejor estábamos hablando de, no sé, un poquito más de un año, pues ya se notaba que ganaban más que yo. Y eso, pues empezó a incomodarme. Y eso me llevó a preguntarme, ¿habría tomado la decisión correcta? Te voy a ser franco, Ricky. Yo estaba a gusto con lo que estaba haciendo, estaba contento. Yo no estaba incómodo con mi actividad. Con lo que estaba incómodo era con el hecho de saber que alguien con las mismas capacidades que yo, con la misma formación que yo y con el mismo tiempo trabajando en la misma institución, pues ya ganaba más que yo. Y se debía a que yo estaba en un puesto de ventas. Entonces reflexioné algunos días y volví a levantar la mano. Y le dije a mi jefe, ¿me equivoqué? Quiero estar en un puesto de ventas, como en un principio me pusiste. Tardó mi jefe seis meses en moverme nuevamente a un puesto de ventas. Al principio, o sea, en la primera etapa como vendedor, francamente te puedo decir que, pues, no alcancé a disfrutarlo, porque luego me moví a la parte administrativa, ¿no? Y tampoco sabía realmente qué eran las ventas. Yo me di cuenta realmente qué eran las ventas cuando ese sentido de competencia me hizo, pues, primero, ponerme la métrica de mis compañeros y ellos están ganando más. Yo me puse una fecha, en esta fecha tengo que estar ganando lo mismo. Y tengo un retraso de X meses en función de ellos que desperdicié en un puesto administrativo. Al final de cuentas, curiosamente, Ricky, todo no fue un tiempo desperdiciado, porque una de las fortalezas que tuve en este inicio de mi carrera en las ventas se debió precisamente a todos los conocimientos que adquirí en este puesto administrativo, que me llevó una ventaja en función de los demás. Claro. Así empezó mi carrera. Te estoy hablando de que estoy a punto de cumplir ya 20 años como vendedor, como asesor, como ejecutivo. Hay tantas formas de llamarle a la gente que nos dedicamos a esto, pero ya son casi 20 años. Perfecto. Me gusta mucho cómo empiezas a contarnos esto, porque precisamente el título de este podcast es La verdadera clave del éxito. Y me acuerdo muy bien, Memo, cuando entré a trabajar contigo, yo tenía miedo de que esto fuera para mí. Sinceramente, yo siempre me he visualizado como un emprendedor y dije, bueno, me voy a meter al área de ventas, porque eso necesita un emprendedor. Un emprendedor necesita, primero que nada, saber vender. Entonces, a la fin de cuentas va a vender un proyecto. Dije, me voy a meter y voy a ver si sí me late, si sí es lo mío, y si no, pues me voy por otro lado. Pero entonces me acerqué contigo y recuerdo perfectamente que te pregunté, Memo, ¿cuáles son las virtudes o cuáles son las, digamos, las características que tú consideras esenciales en un emprendedor? Porque yo quiero descubrir si estoy hecho para esto. Y entonces tú me dijiste, muy fácil, tolerancia a la frustración y perseverancia. Así es. Y pensándolo un poco más, profundizando un poco más, me doy cuenta que, a fin de cuentas, todos necesitamos esas dos virtudes, no solamente en las ventas, sino en la vida diaria. La verdadera clave del éxito es perseverancia y tolerancia a la frustración. Como decía Michael Jordan en la frase que dije en el intro, decía, he fracasado miles de veces, por eso tengo éxito. Si nos ramos por vencidos rápidos y nos vamos con el no y nos ponemos tristes y nos rendimos, pues jamás vamos a alcanzar el éxito. Entonces se me hace muy interesante cómo es que estas dos cosas se relacionan. Primero quisiera preguntarte, ¿tú cómo crees que esas virtudes de un vendedor pueden servir a cualquier persona en general en el mundo para alcanzar el éxito? Sí, definitivamente son dos virtudes que nos dediquemos a lo que nos dediquemos, es importante cultivarlas, es importante desarrollarlas. Sin embargo, en el ámbito de las ventas, pues son impredecibles. Y se nota mucho si la persona las está desarrollando o incluso si las trae desde su ADN. Y yo creo que la mezcla es lo que verdaderamente te puede llevar al éxito. La tolerancia a la frustración es un rasgo de la personalidad que, Ricky, es muy evidente. O sea, tú te puedes dar cuenta fácilmente, no tienes que hacer un profundo ejercicio de introspección para aceptarte como una persona tolerante o intolerante a la frustración, pero también a los ojos de los demás es un elemento dentro de la personalidad que yo considero es muy evidente y es perfectamente fácil de detectar como supervisor, ¿no? Como supervisor en este tema de las ventas. Pero cuando tú mezclas la tolerancia a la frustración con el desarrollo de la disciplina, híjole, tienes todo un camino por delante. Tienes todo un camino por delante en las ventas, ¿no? La tolerancia a la frustración más la disciplina, el desarrollo de desarrollar esta capacidad de ser disciplinado y decir yo voy a hacer esto y efectivamente cumplirlo de manera metódica. Independientemente de las aptitudes que tengas o de las habilidades que tengas, estos dos elementos siempre te pueden llevar al éxito. O sea, yo te diría, sin problemas, estos dos elementos son más importantes que cualquier habilidad que puedas tener para las ventas o cualquier curso que hayas tomado. Claro. Me gustaría, Memo, si nos pudieras compartir, me da curiosidad, la verdad, tú siendo mi jefe, aquí otro par de flores que también no son por conveniencia, pero les digo de todo corazón, esta persona que tengo sentada frente a mí es una persona que yo admiro y reconozco como una persona exitosa. Y no solamente en el campo laboral, a veces pensamos en éxito y pensamos en dinero, en tener riquezas, en tener bienes materiales, pero más bien en el éxito trascendental. No solamente es la persona que es laboralmente hablando, no solamente está en el puesto que merecidamente tiene, no solamente se ha desarrollado al grado de vendedor profesional que puede dirigir a todo un equipo de vendedores, ese es el éxito laboral. Pero aparte de eso, es una persona que yo percibo como una persona feliz, una persona que tiene una familia unida, hermosa, que tiene, ¿cuántos hijos tiene? Tengo dos niñas. Que tiene dos niñas hermosas y que son su tesoro y que son su inspiración todos los días. Para mí eso es una persona exitosa, ¿no? O sea, no solamente en el campo laboral, también en el campo trascendental, aquello que te llena, que te hace sentir realizado. Y te digo todo esto y me gustaría saber, tú, que eres una persona exitosa desde mi punto de vista, me gustaría conocer algún ejemplo de tu vida, alguna anécdota de tu vida, donde hayas desarrollado, o donde hayas sentido de verdad una dificultad con esta virtud de la tolerancia a la frustración. Mira, nunca voy a olvidar un proceso de venta que tuve, francamente, no hace muchos años. Ya estábamos aquí en este edificio, precisamente, y unos cinco o seis pisos abajo conocí a una muchacha que en el elevador se dio cuenta de a qué nos dedicábamos. Yo venía a platicar con un compañero y ella se dio cuenta y estuvo interesada. Ahí fue cuando conocí a esta muchacha. Posteriormente nos reunimos y le expliqué qué era lo que hacíamos, a qué nos dedicábamos. Y te puedo decir, Ricky, con franqueza, yo siento que la plática le llamó la atención. Yo siento que la moví. Y la busqué una semana. Quedamos de vernos una semana después y no me contestaba las llamadas. Y pasaban unos días y le mandé un correo electrónico. Y no me contestaba el correo electrónico. Y tampoco me contestaba la nueva llamada que le marcaban. Hasta que tomé la decisión de, bueno, pues si no me va a contestar el correo electrónico y tampoco me va a tomar las llamadas, yo creo que la siguiente forma de hacer contacto con ella es encontrándomela nuevamente en el elevador porque sé que trabaja cinco o seis pies abajo. Y ese fue el objetivo. Tratar de empatarla en el elevador. Y fíjate que cada vez que tenía ese contacto con ella en el elevador, se provocaba nuevamente una reunión. Al terminar la reunión, yo la veía convencida, la veía motivada, pero la comunicación a través del correo electrónico y a través del teléfono celular simple y sencillamente no funcionaba. Le hice muchas invitaciones a eventos que hacemos periódicamente y simple y sencillamente no respondía. Entonces dije, bueno, la forma en la que yo debo de abordarla debe ser definitivamente Face to Face. Face to Face. Y así fue. Yo te puedo decir que Face to Face me la encontré en el elevador unas siete u ocho veces y en una de esas la convirtí, la convencí de invertir con los otros. Dos años, dos meses me tardé. Tenemos otro sistema aquí donde podemos registrar con la fecha el primer contacto con los prospectos y en el momento en el que estaba haciendo el contrato me llamó mucho la atención la fecha de registro. Dos años, dos meses. ¿Cómo va, Ricky? Y ahí estamos abordando no solo tolerancia a la frustración, también perseverancia, porque no solamente no te contestó miles de veces y tú seguiste y tú lo toleraste, sino que estuviste ahí dos años, ¿no? O sea, tolerando el que no te contestara ningún correo, no te contestara ninguna llamada y aparte buscando la oportunidad de encontrarte en el elevador que me parece muy chistoso. Y finalmente lo que te dio esa venta, lo que te hizo conseguir esa venta fue tolerar la frustración y perseverar. Vaya, dos años y dos meses. Sí, mira, gran parte de cómo de cómo puedes llegar al éxito es la forma en la que tú decides manejar el no. Manejar el no es importantísimo dedicándote a lo que nos dedicamos, Ricky. Y eso tú, eso tú decides cómo abordarlo. Claro. O sea, tú decides cuál va a ser la actitud al no. Yo he visto gente muy agresiva en estos años que tengo de trayectoria que cuando reciben un no, el ejecutivo, el asesor convierte ese no en un verdadero reto y dentro de su cabeza dice ah, no, lo voy a convertir en un sí. ¿Por qué? Porque esta persona tomó la decisión de abordar ese no de esa manera. Muchas otras personas, el no los frustra, el no los inhibe, el no los lleva a la depresión si es repetitivo. ¿No? Claro. Y entonces los orilla a no continuar con la actividad comercial. Claro. El no, el manejo del no es verdaderamente importante. Sí, y no todos lo tienen. Digo, ya he estado aquí gracias a Dios un buen rato. Creo que acabo de cumplir dos años recientemente y en esos dos años pues he visto mucha gente que entra y sale porque precisamente o no toleran el no o no fueron lo suficientemente agresivos para conseguir un sí en un periodo determinado de prueba, ¿no? Y y es curioso pero también creo que yo entré con poca tolerancia a la frustración porque me acuerdo que los primeros meses me empecé a desesperar. Me empecé a hartar. Sí, te desesperabas un poquito. Sí, no, y dije pues a lo mejor eso no es para mí ya me dijeron demasiados no y sí es cierto que recibir no tras no tras no pues es agotador es desgastante te quita autoestima te quita la paz sí, te quita la paz y te estresa bastante. ¿Cómo crees tú que una persona puede desarrollar la tolerancia a la frustración? Mira, yo creo que una persona puede mejorar la forma en la que tolera este no con horas de vuelo Ricky y para esto necesitas crear un programa no nada más necesitas este considerar que que tienes de alguna manera desarrollado esto o que lo quieres llevar a otro nivel y no nada más tienes que tener disciplina tú tienes que crear un plan desarrollar un programa en este desarrollo es en donde precisamente te hablo de la disciplina pero antes de esto tú lo que necesitas es voluntad Ricky eso es lo primero que necesitas esa capacidad de gobernar tus actos ¿de acuerdo? claro si a esa voluntad la imprimes o la conectas con otro elemento que es verdaderamente importante y es la conciencia de hacia dónde vas en este proceso de emprendimiento vas a poder iniciar un plan que de entrada estás partiendo con el pie derecho voluntad más conciencia cuando tú tienes voluntad para iniciar este plan y además tienes la conciencia de hacia dónde vas imprimir la disciplina es verdaderamente sencillo claro oye y se me hace muy chido que toques el tema de la voluntad porque a fin de cuentas llegamos a una como virtud madre estamos hablando de tolerancia de frustración y de perseverancia pero para llegar a estas dos virtudes ahora descubrimos que es necesaria la virtud la fuerza de voluntad y qué padre que toques el tema porque me hiciste pensar y no quiero presumir al contrario aquí voy otra vez a echarte un par de flores sinceramente me he sentido mucho más productivo mucho más conforme con mi trabajo mucho más efectivo desde que empecé a desarrollar mi voluntad y lo empecé a hacer gracias a un simple tip que tú me diste yo llegué contigo y te dije es que sabes qué no me siento a gusto me siento cansado todo el tiempo no estoy siendo proactivo no estoy siendo productivo yo empecé a expresar mis preocupaciones te dije la verdad es que quiero hacer esto esto y lo otro proyectos personales quiero no descuidar mi salud quiero hacer ejercicio quiero dormir bien y a la par quiero hacer un buen trabajo y te decía y no puedo hacer todo eso me siento cansado y siento que me siento cansado porque no duermo bien y porque no estoy haciendo ejercicio me diste un tip muy sencillo me dijo cambia tu hora de ejercicio levántate más temprano porque no intentas levantarte más temprano hacer ejercicio y dije o sea yo pensé estás loco o sea estás viendo que no duermo bien y quieres todavía que me levante una hora más temprano cuando entramos a las 7 de la mañana o sea hacer ejercicio de 6 a 7 de la mañana es una locura sin embargo lo hice y cambió totalmente mi energía durante el día o sea empecé a levantarme más temprano cosa que me costó y te confieso me sigue costando muchísimo trabajo o sea suena el despertador a las 5 de la mañana y o sea me cuesta o sea llegan las fuerzas de sabanás que me abrazan a la cama súper fuerte y tengo que que vencerlas levantarme y creo yo que ese es un enorme ejercicio de voluntad y tras unas semanas simplemente de estar haciendo eso ahora soy mucho más proactivo y es no es porque haya crecido en mi tolerancia a la frustración o en mi perseverancia es porque crecí en mi fuerza de voluntad y lo sigo haciendo todavía me cuesta trabajo y todavía hay veces que si de plano no me pude levantar y al siguiente día no importa pues ahora sí vamos a poder y eso ha marcado mucha diferencia sinceramente desde ese entonces me siento mucho mejor y no solo en el trabajo en el día en general tengo más energía para cumplir con las cosas que quiero cumplir claro conocernos siempre conocernos bien a nosotros siempre nos va a dar un buen resultado mira Ricky a la voluntad la podemos aderezar le podemos poner vitaminas una de las vitaminas que le podemos poner a la voluntad para fortalecerla es precisamente la conciencia lo platicamos hace unos minutos pero otra vitamina verdaderamente importante es la motivación cuando la voluntad se une a la conciencia es decir cuando tú tienes esta capacidad de gobernar tus actos y además tú estás consciente del resultado futuro de tomar la decisión de gobernar tus actos a esto le llamo la conciencia y además todo está conectado con algo positivo para ti claro a esto le llamamos la motivación pues tendrás un inicio un excelente inicio de tu proceso en el crecimiento de este proyecto que estás iniciando claro a partir de este momento entonces es donde debes de estructurar este proceso escribirlo ponerle fechas ponerle objetivos medirlo por el fuerte que lo que no puedes medir no lo puedes conocer claro pero tienes que partir de esto voluntad fortalecida con conciencia fortalecida con motivación y entonces creas un plan de emprendimiento y a ese plan le vas a incorporar la disciplina me encanta lo que estás diciendo y me acordaste de una frase que lamentablemente no recuerdo el autor pero dice que que un sueño sin sin fecha límite es una fantasía buenísimo y y me encanta lo que dices y me hiciste acordarme otra vez de esa conversación que tuvimos porque no solamente te dijo te dije yo me siento sin energía no sé te dije me siento desmotivado y y que es estar desmotivados no tener motivos no tener un motor que en el día a día te te mueve para hacer las cosas que quieres hacer y cómo nos motivamos yo te pregunté a ti que te motiva y me encantó tu respuesta las personas que tengan el sueño de hacer familia se van a identificar muchísimo con esto y Memo me respondió ¿sabes qué hago cuando me siento desmotivado? ¿qué Memo? levanto a mis hijas y me decías llegas levanto a mis hijas les quito la sábana las molesto les aviento la almohada y al principio se enojan y ay papá quítate no sé qué pero al rato llegan a la cocina y me abrazan y me hacen de alguna manera darme cuenta de que me quieren y entonces llego al trabajo pensando pues eso es mi vida por eso me tengo que esforzar todos los días y todavía cuando estás en el trabajo lo único que tienes que hacer es recordar eso que hiciste una noche anterior exacto y te ayuda y te da una carga de energía extra ¿no? ahora ya que hemos hablado de todo esto es súper importante hemos estado hablando de todo lo bonito de todo lo positivo pero la voluntad se puede debilitar si tú dejas de tener esa conciencia y por alguna razón externa hacia ti externa a ti el nivel de motivación disminuye entonces es tu responsabilidad mantener estos estas dos vitaminas en los niveles óptimos porque si no van a debilitar tu voluntad y cuando tu voluntad se debilita esa capacidad de gobernar tus actos la puedes dejar a un lado y me identifiqué muchísimo con esto te voy a contar algo personal y a lo mejor alguna vez has notado que estoy me veo muy estresado o muy distraído en el trabajo y te voy a confesar algo hay una cosa que a mí me digamos debilita muchísimo mi voluntad me desenfoca muchísimo y a lo mejor algunos de ustedes se van a burlar van a decir ay no manches Ricardo consiguete problemas de verdad pero bueno la verdad es que a mí esto si me desestabiliza mucho a mí me desestabiliza mucho pelearme con mi novia ok bueno pues a muchos pues sí pero o sea de verdad digo yo hay gente que yo conozco que ay sí se está enojada y no pasa nada pero no yo de verdad o sea se enojó mi novia sea por una tontería y al siguiente día estoy todo el tiempo pensando en eso no me logro enfocar y pierdo totalmente voluntad o sea no me pongo a trabajar y no puedo estar bien hasta que solucione ascos con ella y yo creo que es inestabilidad emocional que desvanece mi voluntad y durante ese día pues me es imposible de trabajar gracias a Dios mi novia es una mujer bastante sensata y podemos este llegar a soluciones rápidas pero si un día llego y sé que está de malas o que estamos enojados por xy no me puedo concentrar me nubla toda la mañana sí me nubla toda la mañana ¿cómo podemos lidiar con eso? digo en mi caso es ese todo el mundo tiene sus casos ¿cómo lidias con eso? respeta tu problema y dale un espacio a ese problema y consideralo en tu agenda Ricky de esa manera no va a estar nublándote todo tu día claro tú tienes que darle un espacio a ese problema te voy a dar un tip en que yo empecé a pues a utilizar este este recurso de organización hace ya algunos años yo tengo una agenda no es electrónica es una agenda literal de cuadernos de plumbas yo todos los días en la mañana a veces desde un día antes cuando terminó mi día en número 12 actividades que voy a realizar no más ¿por qué? pues porque ya me dio conozco y sé mis capacidades de gestión y yo sé que 12 actividades al 100% cerrando 100% el círculo de esa actividad lo puedo lograr hay actividades pequeñitas que te van surgiendo durante el día esas ni siquiera las consideras pero hay 12 actividades no más que yo voy a realizar durante ese día y yo no me voy a mi casa si no termino las 12 actividades habrá alguna que por alguna cosa que no tenga que ver conmigo no la logré terminar entonces le doy vuelta a mi hojita a mi agenda y la pongo como la primera actividad del día siguiente en la actividad número que quieras número 7 pensar en mi novia ponla dentro de tu agenda considera como una actividad tú sabes que no vas a dejar la oficina en este caso hablando de estamos hablando del ámbito laboral tú sabes que no vas a dejar la oficina si no cumples con ese objetivo pero eso te permite liberarte y concentrarte en las otras 11 actividades claro porque sabes que si le vas a dedicar tiempo si claro te mantiene tranquilo porque respeta tu problema tu mente no lo voy a ignorar simplemente le voy a dar su espacio así es me gusta me gusta mucho ese tipo ahora queremos ser todavía más puntuales en el desarrollo de estas actividades ponles tiempo en algún momento yo tuve un reloj de arena ese reloj de arena tenía exactamente 10 minutos y entonces actividad 1 lo volteaba mi reloj yo esta actividad la voy a cerrar en 10 minutos probablemente iba a ser algo que no lo iba a lograr en 10 minutos pero yo estaba cronometrando los 10 minutos de la actividad si no terminé lo vuelvo a poner y entonces tengo un objetivo de hacerlo en 20 minutos termino eso y vuelvo volteaba nuevamente mi reloj y tenía 10 minutos de aparecimiento ahí podía hacer lo que quiera puedo descansar pararme tomar una llamada etcétera pero también respeto mis tiempos de esa manera logras ser súper eficiente son pequeños detalles que te van llevando a una vida de disciplina finalmente pero necesitas recursos para ser disciplinado no nada más es voy a hacer voy a hacer esto esto y esto y esto no tú necesitas recursos claro de acuerdo un recurso puede ser anotar todo y ponerle una crucecita a lo que ya hayas concluido perfectamente otro recurso es el relojito de arena tú hay que idear nuestros propios recursos los que se adapten a nuestra forma de ser y utilizarlo todos los días así podemos ser disciplinados más fácilmente claro me encanta este tip que estás dando y supongo que el tema del reloj de arena te ayudaba también a sentirte enfocado porque tienes arena cayendo que te está diciendo tienes que terminar esta tarea entonces tu mente se concentra solamente en esa actividad de manera que puedes avanzarla más rápido y aunque tú le des vuelta tres o cuatro veces al reloj de arena siempre está la arena cayendo diciendo tienes que terminar esta actividad en específico y aparte de eso dentro de tus tareas tienes aquellas cosas que emocionalmente pueden estarte afectando sí claro y con este relojito recuerdo que hubo un tiempo que hasta me traumé porque bueno en ese tiempo no teníamos la facilidad del Amazon por ejemplo este y no sabes cómo le sufría porque quería de repente tener un reloj de arena de 10 minutos para ciertas actividades y luego me costaba trabajo conseguir uno de 5 minutos y luego otro de 30 minutos ahorita puedas conseguir el de los minutos que quieras desde tu teléfono pero antes era verdaderamente complicado finalmente yo utilicé estos recursos probablemente dos o tres años y tenía uno de 5 minutos y uno de 10 minutos no sabes cómo me ayudó a ser disciplinado oye y creo que ahí puede entrar la duda a lo mejor muchos que nos están escuchando se preguntan oye pero qué haces si si te empiezas a agotar supongo que también una cosa que debilita la voluntad pues es la fatiga entonces si tienes un relojito de arena o un recurso por el estilo que te está ayudando a enfocarte muy probablemente vas a fatigarte más rápidamente entonces supongo que también dentro de esta lista de tareas tiene que haber sus debidos descansos si tienes que empapacharte o sea si no te empapachas tú quién te va a empapachar tienes que empapacharte tienes que darte tus tiempos tienes que darte tus descansos nada más que en una estructura disciplina claro se vale cotorrear se vale tener momentos de ocio siempre y cuando los hagas dentro de una estructura y con disciplina ok y para finalizar una última pregunta probablemente difícil de responder ya hablamos de la tolerancia a la frustración ya hablamos de la perseverancia y de cómo para desarrollar estas necesitas voluntad también para desarrollar la disciplina y estas voluntad pero una persona con voluntad no necesariamente es disciplinada ¿qué tip podrías darle a las personas que nos escuchan para desarrollar esa disciplina? los drivers son la conciencia y la motivación como te lo conté que hace un momentito ¿no? la conciencia necesaria porque luego de repente nos enrolamos en ciclos en donde no teníamos hemos desarrollado este pequeño paso previo que es tengo que tener perfecto conocimiento de hacia dónde voy y la motivación si no tienes una motivación natural tienes que trabajar en crear esa motivación claro y me encanta que hables de eso porque aquí es donde viene la mentalidad contracorriente ¿no? mientras el mundo nos dice que el éxito está en el poder en los placeres y en el dinero las personas como tú las personas que percibo como personas realmente felices son personas que no ven el éxito necesariamente en estas cosas estas cosas pueden ser consecuencia del éxito pero el éxito está en aquello que te motiva en tus motivos ¿no? que es algo mucho más trascendental el éxito está en dar a los demás puede ser que sí Ricky si eso es lo que te mueve ¿no? pero no a todos nos mueve eso Ricky hay algunas personas a las que nos mueven placeres de corto plazo como por ejemplo a mí me mueve muchísimo un mazapán y lo pongo enfrente y decido no comérmelo hasta que termino cierta actividad son los pequeños elementos que digo de motivación claro ¿de acuerdo? entre tú entre más llevas a largo plazo o conviertes ese motivador o esa meta en algo más difícil de alcanzar es más complicado que tú lleves a la estructura tus actividades entre más cercano tengas el satisfactor es más probable que estas actividades estén perfectamente bien orientadas y estructuradas para la obtención de ese satisfactor ¿no? a todo mundo nos gusta yo es más Ricky yo soy hedonista yo disfruto de descansar yo disfruto de estar con mi familia de ayer en la noche lo pasamos padrísimo ha habido una película los cuatro pero en familia esas cosas también disfruto y sería hipócrita si te digo que no disfruto el dinero bien disfruto de lo que a lo que podemos accesar con el dinero claro y entonces también yo a ver mi objetivo es adquirir esto en tantos meses y tengo que conectar ese objetivo porque ese objetivo se convierte en mi driver Ricky se convierte en mi motivador y el hecho de que yo convierta ese motivador en pesos no necesariamente es malo Ricky si no para nada claro de hecho me encanta lo que estás diciendo y para mí es un super tip yo no lo había pensado porque te digo esto de dar a los demás porque yo veo que tu mayor motivación una motivación final digamos a la que apuntas finalmente es a la felicidad de tu familia y tu felicidad propia y que es algo trascendental y que es finalmente dar a los demás es amar es algo que te planifica pero no lo había pensado y tienes toda la razón o sea necesitamos también motivadores de corto plazo necesitamos motivadores pequeños alcanzables porque si yo me centro nada más en bueno me voy a esforzar hoy porque dentro de 5 o 10 o no sé cuántos años voy a tener hijos y voy a hacerlos felices no eso no me va no va a ser un driver ese no no me va a dar el driver ese no eso no va a cambiar tu día a día exacto y lo que necesitamos son motivadores que cambien tu día a día otro ejemplo me encanta para mí es importante llegar a una buena hora a la casa a una hora en la que yo alcance a llegar a la casa a recoger a mis niñas y llevarlas a su clase de danza para mí es importante llevarlas a la clase de danza ese es un motivador para ser eficiente en mi trabajo del día claro y es un motivador que yo veré eh realizado hoy mismo Ricky de esa categoría debemos de buscar nuestros motivadores buenísimo me encanta pues muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo de grabar este podcast conmigo encantado emocionado feliz de estar aquí contigo en este espacio hombre me da muchísimo gusto y me siento muy agradecido porque yo sé que estabas ocupado y yo sé que tuviste que apartar este tiempo para mí te lo agradezco de todo corazón y para finalizar Memo si alguien tuviera alguna duda si alguien quisiera algún consejo estarías de acuerdo con que te contactaran por algún medio con muchísimo gusto encantado mi correo electrónico es ffguillermo arroba hotmail punto com y o gflores arroba finamex punto com punto mex perfecto y para los que no lo sepan y se lo habían preguntado pues Memo es el director del área de promoción en casa de bolsa finamex lugar donde yo actualmente trabajo por si de casualidad alguna vez has pensado en invertir tu dinerito pues puedes pedirme información también al contacto al que él te acaba de dar o a través de las redes sociales de rick pvenegas en instagram rick pvenegas en facebook o en mi página de internet rickpvenegas.com te agradezco de todo corazón y nosotros pensamos diferente nosotros pensamos contracorriente rickpvenegas